Él es Emilio Navaira y Río Benz Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que gane en el amor Y que nunca he llorado Un saludo raro para ustedes de aquí de San Antonio, Texas Y que no sé del dolor que gane en el amor Cuando se habla de amor y de ilusiones Y te encuentran el sol y el cielo entero Si te acuerdas de mí, no me versiones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que gane en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a volver de hoy Hablaré de tu amor como el sueño adorado Olvidando el rencor Lo diré que tu amor me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que gane en el amor Y que no sé del dolor que gane en el amor Saludos a todos de Houston, Texas Que la compañía Para todos de aquí de San Antonio Saludos a todos de Houston Al bu다 Un saludo también por dos de Houston Un saludo también por dos de Houston En la portada Un saludo para todos a todos que la acompañan Welcome to all the way from Chicago Un saludo también por dos de Houston New Mexico ¿Vale? Unas sensaciones de gran pasión, de amor por ti amorcito, mis sensaciones están llenas de amor, calor y mil caricias, la siente en mi alma por toda la piel, el fondo de mi corazóncito. ¿Qué sensaciones me dan cuando me besas tú a mí? ¿Qué sensaciones me pegan por ti, por ti, solo por ti? ¿Qué sensaciones me dan cuando me abrazas mi amor? ¿Y cuando me acarician tus manos? ¿Me llenas de sensaciones? ¿Qué sensaciones me dan cuando me embarazo mi corazón? ¿Ahorita estás conmigo? Puras sensaciones, de gran pasión, de amor por ti, amorcito Déjame ser tu amarte, quiero acariciarte y tu boca besar Déjame ser tu amarte, lo quiero ser tu amigo, para platicar Deja sentir la llama, que corre por todo tu cuerpo, y tus labios y amor Déjame ser tu amarte, lo quiero ser tu amigo, quiero ser tu amarte Quiero ser tu amarte, no solo tu amigo, por favor comprende Quiero ser tu amarte, quiero amarte mucho, amarte locamente Por favor comprende, quiero ser tu amarte Un saludo también para dos locales, Texas que la acompañan Algo nuevo para todos ustedes Acércate a mí, abrazados junto a sí, no podrán separarnos Aunque tus padres no quieren, tus amigos no comprenden Que nos vamos a casar Si te dicen ser perdido, como pájaros y nido No saben la verdad Mi destino es contigo, querida vente conmigo Quiero amarte más y más Quiero amarte más y más Si te crees tú de ellos, no saben la verdad Si crees tu amor lo deseo, mi vida debe acabar Yo sé que yo te quiero, mi amor es muy sincero No vayas a olvidar Mi destino es contigo, querida vente conmigo Quiero amarte más y más Acércate a mí, abrazados junto a sí, no podrán separarnos Aunque tus padres no quieren, tus amigos no comprenden Que nos vamos a casar Si te dicen ser perdido, como pájaros y nido No saben la verdad Mi destino es contigo, querida vente conmigo Quiero amarte más y más Quiero amarte más y más Si te crees tú de ellos, no saben la verdad Si crees tu amor lo deseo, mi vida debe acabar Yo sé que yo te quiero, mi amor es muy sincero No vayas a olvidar Mi destino es contigo, querida vente conmigo Quiero amarte más y más Quiero amarte y que toque el Grupo Río Quiero amarte y que toque el Grupo Río Gracias Raúl y Tom Gracias Raúl y Tom